Les bendiga, soy su hermano, su bonito, el Catán Jiménez, gloria al Señor, soy originario, aleluya, del pueblo de Cuchistán, Guerrero, gloria al Señor, aleluya, vivo en Santa María, Asunción, Guerrero, gloria al Señor, aleluya. Traté de recordar un poco de mi vida pasada, que caminaba en la tiniebla, gloria al Señor, que caminaba en la escuridad, siguiendo a el enemigo. Sé que, amado hermano, aleluya, amigo, no es cosa fácil recordar volver a pensar, a vivir esa vida, aleluya, que vivir sin Cristo, gloria al Señor. Hablando, aleluya, de allá de los 70, cuando vivía yo allá en el poblado del Bejuco, Guerrero, cerquita de Acapulco, nos nació a unos muchachos, a mí, a mi compadre José, que gracias a Dios ya está con Cristo, formar, empezar a ensayar música para tocar para el mundo. Gloria al Señor, empezamos, empezaron los jóvenes a reunir el casamento de 20 años, 18 años, y empezamos a ensayar la música circular. Gloria al Señor. Y así empezamos a formar el Grupo Sol de Acapulco, Guerrero, gloria al Señor, viviendo en el poblado del Bejuco, Guerrero. Empezamos a ensayar, y ahí hay el manito lindo, empezamos a salir a las tocadas con el Grupo Sol. Empezó mi vida, un giro tremendo, un giro, aleluya, en la fama popular del mundo, aleluya, por allá por los 72, 73. En el 73, gloria al Señor, bajó un ingeniero, aleluya, de la Ciudad de México, Acapulco. Gloria a Dios a darle la oportunidad a los grupos costeños de la costa, que no habían tenido la oportunidad, mi hermano y mi amigo, de hacer alguna grabación, algún disco. Gracias por ver el video.